Dicen que eternamente me andas buscando Dicen que si eres mío yo seré tuya Dicen que tú has venido a cambiar mi vida Digo dónde has estado todo este tiempo Digo que te deseo pero te temo Será la suerte un día la de tenerte Digo de lo que yo voy y que muero por verte Por darte mi vida, venderte mi alma Quedarme a tu lado aunque no me hagan falta Sentir que este entierro se acabará Mírarnos por dentro, perder el aliento Morirnos de ganas, romper nuestro rico en cada Morirnos de ganas, romper el aliento la cama llegó Dicen que nos hallamos de contorción Dicen que si tú puedes, yo tengo un vuelo Dicen que cada noche es nuestra estrella La que ilumina el canto de las sirenas Dijo donde has estado todo este tiempo Digo que te sé, pero te temo Sé una suerte un día, la de tenerte Y odio que yo, que no puedo por verte Por la de mí, en vez de mi alma Quedarme a tu lado porque no me haga falta Saber que este viejo se acaba Y menos por ti no perder el aliento Morimos de ganas, romper nuestro récord en cada La que más Quiero dar un poder, te empujarte en mi vida Venderte mi alma, quedarme a tu lado porque no me haga falta Saber que este viejo se acaba Mirarnos por ti no perder el aliento Morimos de ganas, romper nuestro récord en cada Mañana la que más Morimos de ganas, morimos de ganas, romper nuestro récord en cada Morimos de ganas, romper nuestro récord en cada